La pesadilla del 19 de diciembre, cuando una fuga en un ducto de Pemex causó un incendio con saldo de 30 muertos, volvió a San Martín Texmelucan. El derrame llegó al drenaje de la Junta Auxiliar de San Baltasar, Temaxcalac y al río Atoyac. Personal de Protección Civil, Municipal y Estatal, bomberos y policías advirtieron el riesgo. Unas 300 familias dejaron sus hogares. Otra vez, una filtración de crudo encendió los focos rojos en Texmelucan. Un vecino grabó cómo el hidrocarburo llegó al cauce y cómo se mezcló con el agua. La Secretaría de Educación Pública suspendió clases en seis planteles de este y otros dos pueblos. El alcalde Carlos Sánchez Romero denunció que el personal de la paraestatal llegó a la zona seis horas después. El subsecretario de Gobierno, Víctor Manuel Barceló Rodríguez, quedó abandonado por funcionarios de Pemex. Por tanto, exigió a la paraestatal seriedad y profesionalismo. A mediodía, Jesús Morales Rodríguez, director de Protección Civil, informó que era cero el nivel de explosividad en la zona. Limpio, pero no hay ningún problema, no hay riesgo. Se ha atendido a la población en materia de protección civil. Ingresamos explosímetros al drenaje. El riesgo en un inicio era mínimo porque los gases venían saliendo entonces y el material se venía desprendiendo de las paredes, por decirlo así, del tubo. Por su parte, el delegado de la Comisión Nacional del Agua, Manuel Beristán Gómez, lamentó la pobre actuación de Pemex, mientras que el diputado priista Edgar Salomón Escorza exigió una explicación a la paraestatal sobre la fuga. Vecinos de la zona amenazaron con bloquear carreteras y la autopista. Que hicieran un recorrido y evaluaran con las pruebas de explosividad todos los drenajes que pudieran estar contaminados con el combustible. Lo que me urge mucho a mí es detener el impacto de grasas y aceites y sobre todo detener que el combustible siga yéndose por el río Atoyac y llegue a la ciudad de Puebla. O que se siga derramando combustible y que se siga derramando por horas y que Pemex se quede con los brazos cruzados o que Pemex no dé un resultado inmediato y que, bueno, toda una población esté en alerta o temerosa de que vuelva a pasar algo como lo que ocurrió el 19 de diciembre. Cuando la tarde empezó a caer en Texmelucan, ya había pasado el peligro. Sin embargo, la incertidumbre continúa entre la gente. Informo para Econsulta, Genaro Cepeda.